Aún no me digas que ya no me quedé No pones sin desprecio, te voy a tener conmigo Si me arreglas y desplazas Yo sé que conmigo, hace conmigo Te quiero, te quiero, y ahora no te vayas No me escucho, te voy a tener conmigo Te quiero, te quiero, y ahora no te vayas Yo quiero un libro, que yo te voy a tener conmigo Te quiero, y ahora no te vayas Yo quiero, y ahora no te vayas Por favor, y ahora no te vayas